Vamos Manolo, el show de ayer estaba de rompe, ¿eh? Ah, sí, estaba de rompe. Sí, estaba de rompe. Puta, es que casi me caí. Casi, pero no te caí, te dijimos. Ah. Ah, no, tengo hambre vos. Tengo un hambre. Vamos a la show sanado, tengo que ir. Que acá hay mi casa y cosas. Claro, tengo mi casa. Me traen mi amigo. Ahí sirven, pero de todo, hermano. Rico. Y lo mejor a todo es que hay piscina. Vamos a la piscina. Dentro nos están sirviendo. Vamos a llegar. ¿A la vamos o no? Ya, escribele, escribele. Vamos, la show sanáutica de Ica. Escuchame, levanta la llave. ¡Oye, Alpi! ¡Ah, mi gato choco! ¡Levántate vos! ¡Oh, qué fuego! Deja a dormir hoy. ¡Vas a comer hoy, tarao! Vamos a la show sanáutica. ¡Ay, su mano! ¿Qué actito debe de comer? Mano, vamos, voy. Solo una, mano, vamos. ¿Voy a escribirle ahorita? Ah, eso. Ya, vamos, vamos. ¡Oh! Abrazame toda la noche. No nos queda mucho tiempo más, no quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor, yeah, no quiero perder lo que queda. Buenas tardes, bienvenido a la Chaza Náutica, mi nombre es Reidy y con mucho gusto me voy a atender. El día de hoy tenemos la especialidad de la casa, ronda fría, de entrada le puedo sugerir buenos choritos a la chalaca. ¿Qué tal? Ya está bien, está bien. Me traigo todo rico, todo rico, al toque hermano porque nos estamos muriendo pero de hambre, seguro. Me encargo de que todo te salga rápido. ¿Viste amigo? Permiso. Adiós. Data. Data. DevOps discs Data. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias, gracias ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Voy a decir un poquito como marijo como está Vamos, nos vemos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mano, estaba rico. Estaba rico, comiste bien. Estaba acá, no había llenado, pero... ¿Qué les pareció la ronda? Cuando deseen volver, están invitados. Eso me lo pongo para llevar para mi desayuno. Claro, lo escucho. No, no lo escucho. Ah, sí. ¿Se pueden meter? Lo voy a meter en la piscina, normal. Ya, entonces me cambio. Ya, ya, ya. Hola. A ver, espera, espera. Es onda, es onda. Es onda. Estoy ensayando. A ver. Ya, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya, ya. Salta. Vaya. Estoy ensayando. Ya. Vamos, 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 vamos. Tire, Manolo. Oso. Ayuda. Manolo. Manolo, está la banda ahí. Salvate solo, Manolo. La dona está ahí, Manolo. Manolo, está la banda ahí. Ahí, 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 ahí. No, 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 no. Bueno, mi gente, les invito a la cimichería Choza Náutica. A mejores y a la era comana. Me dice eso con la madre. De bichito. Every day I feel time. Slipping, passing, skipping by. All the words I could say. Just can't really seem to stay. Bye. 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 Gracias.